Yarene y Abra Hoy, ustedes deciden realizar esta ceremonia con la profunda convicción de unirse en cuerpo y alma. Un amor bondadoso, generoso y sincero. Vienen a ser este compromiso profundo de amarse con devoción y libertad. Están dispuestos a amarse por sobre todo en las cosas, para apoyarse en todos los momentos de la vida y siempre ser leales en todo momento. Hoy, seremos testigos del intercambio de sus compromisos modos y honraremos su amor a través de esta ceremonia. ¡Gracias! Quiero decirte que te amo. Espero que te vaya muy bien. Estoy segura que así va a ser. Veo cómo se miran uno al otro y veo que existe realmente un gran amor. Dios bendiga su matrimonio. Que haya mucha comunicación entre ustedes. Y como la otra vez se los dije, nunca olviden cómo se conocieron, cómo era su relación cuando eran novios. Nunca olviden eso. Pues los amo mucho y que Dios me los bendiga. I want to take the longest trail with you. The one that starts right when we say I do. From Mary Hall to Brianna Drive to Grand Ray and up the mountainside. We'll keep chasing this our love so true. Siempre con el uso del amor podemos solventar cualquier situación. Que Dios les bendiga y recuerden, cordón de tres dobleces jamás, jamás se romperá. Bendiciones. Yare Abraham, que este momento sea inolvidable para ustedes. Y que día con día, alimente su amor, que día con día florezca y siga resurgiendo en ustedes esa chispa. Como hay en todo matrimonio altas, bajas, pero en la medida que ustedes nos permitan darles un consejo, ayudarles para que esto siga creciendo, aquí estaremos. Y bueno, se llegó el momento a disfrutar, chau, 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 chau. Amor, quiero darte las gracias por permitirte entrar en tu vida. Por guiar mi camino e iluminar el mismo. Gracias por ser mi inspiración y ser mi fuerza cuando más suele necesitar algo. Perdón. Por ese tiempo que hemos recorrido que ha sido hermoso, cada día que pasa, doy gracias a mi Dios por permitirme seguir aprendiendo de ti, viviendo cosas a tu lado. Es algo tan asombroso el despertar y ver tu cariño. Contemplarte y admirar cada parte de ti. Eres una mujer ejemplar, con un corazón lleno de bondad, sinceridad y sueños. Admiro que eres una mujer valiente, responsable en todas las áreas de tu vida y que todo lo que te propones lo cumples tal y como lo deseas. Es por esto y muchas razones más que yo prometo cuidarte, amarte y respetarte por toda la eternidad. Protegerte como el tesoro más valioso que Dios pudo darme. Disfrutemos este largo viaje lleno de cosas hermosas, mi vida. Te amo. Amor, qué emoción. Ha llenado el gran día que tanto soñamos. Y sobre todo, que con tanto amor planeamos. Tengo tantas cosas que agradecerte y decirte. Pero sobre todo, gracias por ser tan maravilloso que él. Por tu nobleza, tu bondad, tu mirada tan hermosa que me enamoró. Por procurar siempre a tu familia y estar al pendiente también de la mía. Amo de verdad cuando me miras y se dibuja tu sonrisa tan bonita todos los días. Sé que día a día te esfuerzas por ser mi mejor ser humano y mejorar en todos los aspectos de tu vida. Gracias por echarme muchísimas ganas a tu rehabilitación. Porque sé que te costó mucho trabajo. Qué emoción, me estoy casando con el hombre de mi vida. Me siento inmensamente feliz, mi amor. Te amo con todo, todo, todo mi corazón. Jamás olvidaré nuestra primera cita y nuestra primer vez. Ya no me mereces toda la vida. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video